...para... ...les encontrar... ...Bravo, Esmael y Nacional... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un aplauso, gente! Versus... ...Dirty Blood... ...Reverse... ...Royal Pain... ...y Freitas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Verdense! ¡Cámbiate la camiseta! ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ok! ¡Márganet! ¡Vamos conmigo! ¡A la cuenta de... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se la lleva Titi Blu! ¡Se la lleva Titi Blu! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!